El objetivo es que se cree el espacio para la reflexión y el recogimiento. Separarlo precisamente del tiempo de la cuaresma y de la patria. Que empiece cuando? El 28 de febrero. Luego el día 4, domingo 4 de marzo, el gran desfile. O mejor dicho, domingo 2 de marzo, el gran desfile como lo hacen todos los años, que así lo hicieron años atrás. Entonces es algo que le estamos pidiendo a los organizadores, empezando por el Ministerio de Cultura, que se está quedando corto, dicho sea de paso, en responder a los valores culturales. En una roda de prensa realizada en la Casa de la Juventud Colonial, Fray Antonio Bautista insistió en que se debe respetar la cuaresma y pidió además que de una vez por todas, la justicia dominicana sea transparente. Si es que no tienen pantalones, el presidente de la Suprema, todo lo que le acompañan, para, para, ahora no tienen distraído con Sobeida, un caso que hace tiempo debe estar cerrado. Y nos reponen a lo transparente, la justicia. Da pena saber que aquí no se juzga una persona de cuello blanco. Y se sigue colando el mosquito, como dice el Evangelio, y tragándose el camello. Porque por una gallina son capaces de durar 40 años en una cárcel, sin ser juzgado. Y otro ni siquiera la conoce, y tal vez ha cometido el crimen más grande. Para Telenoticias, Patricia Pérez.